Que ya no llore, me dicen por ahí Que ya no piense en ella, que al cabo con el tiempo la lograré olvidar Pero son puras mentiras, que ya jamás se me olvida Y en cada minutito del tiempo transcurrido Cada vez que respiro, yo la recuerdo más Ayúdame Dios mío, arráncame el recuerdo de esa mujer que quiero Y ya no está conmigo Ayúdame a olvidarla, arráncala de mi alma Pues tú también ya lo sabes, que es mala y ya no me ama Ayúdame Dios mío, arráncame el recuerdo de esa mujer que quiero Y ya no está conmigo Ayúdame a olvidarla, arráncala de mi alma Pues tú también ya lo sabes, que es mala y ya no me ama Oye mi amigo, si acaso la ves Platícale mi pena, dile que estoy muriendo, porque la quiero ver Para qué quiero mis manos, si ya no tengo las tuyas De qué me sirven mis besos, si ya no tengo tu boca Mi corazón se desgarra, que suerte negra me toca Ayúdame Dios mío, arráncame el recuerdo de esa mujer que quiero Y ya no está conmigo Ayúdame a olvidarla, arráncame el recuerdo de esa mujer que quiero Y ya no está conmigo Ayúdame a olvidarla, arráncala de mi alma Pues tú también ya lo sabes, que es mala y ya no me ama